Dentro de todos los milagros que hizo Dios en el momento en el que sacó y liberó al pueblo judío mediante las diez plagas, ¿cuál fue el milagro más grande? Dice el Saba Miquel que el milagro más grande que se hizo fue que Moshe y Aarón entraban delante del faraón para hablar con él como si estuvieran entrando, como decimos acá en México, como Juan por su casa. El faraón era una persona cruel, era una persona despiadada, era una persona que no le temblaba el pulso para asesinar, para matar, para destruir a las personas y absolutamente nadie iba a reclamar la sangre de dos personas que están viniendo a su castillo, a su fortaleza en la cual está custodiada por cientos de soldados armados y si los mataba el faraón a Moshe y a Aarón, ¿qué iba a pasar? ¿Quién iba a reclamar su sangre? Moshe y Aarón se atrevían a entrar durante varias veces sin tocar la puerta al palacio del faraón, se paraban en frente suyo para amenazarlo con amenazas fuertes en las cuales le decían deja salir al pueblo judío o te va a ir mal o va a mandar Dios esta plaga y esta otra plaga. ¿Cómo es posible que no tenían miedo? Y la pregunta es, ¿no tenían miedo en verdad? El Zohar HaKadosh dice que Moshe Rabenu tenía mucho miedo de acercarse al palacio del faraón, a la casa de Paró, claro que tenía mucho miedo de entrar y amenazarlo, principalmente el miedo que tenía era de que iba a entrar a un lugar lleno de impureza, un lugar en el que obviamente no se cuidaban las reglas de Tseniut, el recato, la vestimenta no era la apropiada, los faraones hacían lo que querían, los faraones podían caer en toda la inmoralidad y a ese lugar, yo tengo que entrar, decía Moshe, se moría de miedo cada vez que tenía que entrar delante del faraón para pedirle que liberar al pueblo de Israel. Pero no solamente se moría de miedo porque lo vayan a matar, sino también por ser mal influenciado por todo lo que estaba pasando en ese lugar, por todo lo que veía en ese lugar de perdición. Dice el Saba Miquelem, el milagro más grande de las diez plagas fue que Moshe y Aarón entraban delante del faraón y no los mataba, no los asesinaba. El faraón durante todos los días que estuvo enfermo de lepra, dicen el Talmud, que se bañaba con sangre de los bebés judíos, mataba 150 bebés en la mañana para bañarse con su sangre, pues así le habían dicho sus brujos, que con eso se le iba a quitar la lepra y otros 150 bebés para bañarse con su sangre durante la noche. Estamos hablando de una persona terrible, un asesino despiadado. Claro que Moshe tenía miedo, sin embargo, el miedo se le quitó con las siguientes palabras. Vayomer a Shem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, bo el paro, ven hacia paro. Nuestros sabios preguntan por qué la Torah dice bo el paro y no lej el paro. Lej significa ve, dirígete hacia el faraón y dile que deje salir al pueblo de Israel de Egipto, pero ese no es el término que utiliza la Torah. La Torah dice bo el paro, bo significa vamos y eso es lo que le quitaba el miedo a Moshe, que Dios le dijo a Moshe, Moshe no pienses que vas a entrar solo delante del faraón, vamos a hablar con el faraón, porque a donde tú vayas yo te estoy acompañando. Si es así, si Dios le está prometiendo a Moshe que va a estar de su lado, que va a estar al lado suyo y lo va a acompañar para hablar con el faraón, entonces sí, Moshe realmente no tiene de qué temer. Dijo el rey David, David a Melech, a pesar de que yo me introduzca y camine, en ese lugar tan oscuro como la muerte, en ese campo, en ese valle de penumbrias, en ese valle de oscuridad, aunque camine ahí, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Dijo David a Melech, quiatá y madí, porque tú Dios me estás acompañando y si tú estás de mi lado y si tú me estás acompañando al lugar al que voy a ir, no tengo de qué temer. Si una persona se está enfrentando a un ejército grande, pero esa persona está acompañada con Dios, pues claro que no tiene de qué temer. Si se va a enfrentar y va a entrar al palacio del rey, va a entrar a hablar con el faraón, a amenazarlo, y está solo, debe morirse de miedo. Pero Moshe sabía que no estaba solo. Dios le dijo, voy, paro, vamos, yo te voy a acompañar y yo voy a estar contigo. No tienes de qué temer. Hay una parte de nuestra Torah en la que se habla acerca de los soldados cuando tenían que salir a las guerras para pelear por el pueblo de Israel. Y entonces dice la Torah una ley muy peculiar. Esta ley es la siguiente. Cuando vayan a salir a la guerra, el Kohen, el Kohen Amashua se llamaba, se tenía que levantar frente al ejército que iba a salir a pelear y les tenía que decir varias cosas. Todo aquel hombre que construyó una casa y no ha vivido en ella, que se casó, que se comprometió con una mujer, pero no ha estado con ella, que sembró un viñedo y todavía no come de sus frutos, que se regrese y que no venga con nosotros a la guerra. Y después decía todo aquel que tiene miedo de salir a la guerra, que se regrese y que no vaya a la guerra. Cuentan que en una ocasión, cuando se empezó ahí en los países europeos, hicieron una obra de teatro para burlarse de este pasaje de la Biblia, de este pasaje de la Torah. Y entonces pusieron en el telón, arriba del escenario, pusieron a un ejército grande con cientos de hombres armados y hicieron una simulación de cómo era según la Torah lo que se hacía. De repente trajeron a una persona viejita, que se suponía era el Kohen, y decía todo aquel que esto que se regrese y que no vaya a la guerra. Y de repente empezaban a salirse personas del escenario. Y después decía todo aquel que sembró y que no ha cosechado que se regrese y se empezaban a salir personas del escenario. Soldados se salían del escenario. Y después todo aquel que esto que se regrese. Y después decía el Kohen y todo aquel que tiene miedo de ir a la guerra que se regrese. Y todos los soldados se salían y se quedaban ahí dos viejitos parados con un arma que apenas y podían cargar. Le contaron esa historia al Hasdonish. Le dijeron Hasdonish, hicieron esta y esta obra. Y entonces el Hasdonish preguntó, bueno, ¿y cómo acabó la obra? ¿Cuál fue el final? Le dijeron, no, pues ahí acaba. Cerraron el telón y esa fue la obra. La obra era burlarse de las leyes de la Torah en las que dicen que todo aquel que tiene miedo que no vaya a la guerra. Nadie va a querer salir a la guerra y van a perder. Dijeron, dijo el Hasdonish, qué lástima, qué lástima de qué rabino, qué lástima que la obra no continuó y cómo iba a continuar. Sépanse, si solamente van a pelear dos personas ancianas que apenas si pueden cargar el arma, si solamente esas dos personas van a pelear, pero son personas justas, buenas, que no tienen miedo de salir a la guerra porque nunca han cometido pecado alguno y Dios está con ellos acompañándolos en su guerra, la van a ganar. Porque quien gana la guerra no son los hombres, no son la cantidad de soldados, no es la calidad del armamento, sino es la voluntad de Dios. Y esto lo ha visto y lo ha vivido el pueblo judío en tantas guerras tan milagrosas que hemos tenido. En la guerra de los seis días, en la guerra de Yomakipurim, eran pocos contra muchos, sin armamento, contra armamento, cero probabilidades. Pero si Dios está contigo, si Dios te está acompañando, entonces no tienes de qué temer. Dice el versículo Sigue diciendo la Torah Pero si tú quieres esa protección de Dios, debes de estar y comportarte con pureza y con santidad. ¿Por qué? Sigue diciendo la Torah Que no haya algo malo en ti, que no haya falta de recato, que no haya perversión en ti. ¿Por qué? Porque si se ve esa perversión de Shavmeajoreha, ese Dios que te está acompañando en ese momento, de alguna manera te abandona. No te defiende, no te protege, porque tú estás dejando de confiar en él y lo estás ahuyentando. La persona debe saber que a todo lugar al que va no está solo. La persona está acompañada 365 días al año, 24 horas al día, cada minuto y cada segundo no tiene de qué temer. Debe de tener seguridad y ahuyentar el miedo, porque debe saber que Dios está con él. Sin embargo, en el momento en el que la persona hace cosas que expulsan a Dios de al lado suyo, ahí la protección se está yendo. En ese momento es vulnerable y ahí sí podría llegar a tener miedo, pero si la persona está con Dios, Dios está con la persona. Y si Dios está con la persona, lo irá, aunque la persona camine en el valle de las tinieblas, en el lugar más terrible, más oscuro, más peligroso de la faz de la tierra. Si Dios está al lado suyo, esa persona también se va a salvar y no tiene de qué temer. Ojalá que podamos siempre llevar a Dios al lado nuestro en nuestros corazones y que siempre Dios esté de nuestro lado, esté protegiéndonos y nos ayude a no tener nunca miedo, nos ayude a tener a nuestros enemigos, aquellos que nos quieren hacer daño, tenerlos controlados así, como Moshe y Aarón se atrevieron a entrar a la casa del faraón, del hombre más poderoso sobre la tierra en aquella época para amenazarlo, porque esa era la voluntad de Dios y porque Dios los estaba acompañando y estaba con ellos. Ojalá que Dios siempre esté con nosotros, que nos traiga pronto la llegada del Mashiach tzitkenu, bimera veyamenu, amén.